Para el caso del vídeo de hoy, les traemos una experiencia bastante interesante y sí, estamos aquí en Aguascalientes, en la planta de Nissan en México conociendo la última tecnología y se las vamos a presentar con este vehículo que tenemos aquí atrás Sí, es la Nissan X-Trail en su última generación para el modelo 2023 con la tecnología e-Power No, no es un híbrido, es un eléctrico Así que acompáñenme a conocer esta experiencia con esta Nissan X-Trail e-Power para el modelo 2023 Recuerden, soy Nicolás Ramírez, bienvenidos aquí al carro colombiano No olviden seguirnos en nuestra página web www.elcarrocolombiano.com Seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, además de TikTok También suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para que los notifique cuando subamos un nuevo vídeo Bueno, ahora sí entremos en materia con este primer contacto con la Nissan X-Trail e-Power para este año 2023 Llegamos a su cuarta generación y es claro que el cambio fue estético en su carrocería también en su interior, en su motorización y sí, vamos a empezar por la parte de diseño En la parte frontal ahora tenemos iluminación LED a dos niveles acompañado también de luces antiniebla ancladas sobre el bumper El cual tiene una terminación color carrocería, plástico negro mate y también plástico negro brillante con ciertos asientos en tonos aluminio Se sigue conservando en la filosofía de marca y en cuestiones de diseño el V-Motion en la parrilla frontal que ya no viene en tonos cromados sino viene en tonos negro brillante con todo el logo de Nissan en la parte central donde están puestos todos los sensores de proximidad para la alerta de colisión frontal y el control crucero adaptativo De costado para la versión exclusive tenemos rines de 19 pulgadas a dos tonos, pasos de rueda en plástico negro mate al igual que los bajos Sobre la puerta delantera está la insignia e-Power que hace referencia a la motorización de esta nueva Nissan X-Trail Esta versión exclusive también viene con carrocería bitono, es decir, un tono en la carrocería para este caso un tono champaña y el techo terminado en negro brillante con barras metálicas funcionales sobre el techo que hiles entre sobre las puertas y además de eso espejos retrovisores abatibles eléctricamente con cámaras integradas en la parte inferior La estética trasera también evolucionó con unas líneas del portón del baúl mucho más abultadas, mucho más modernas con unidades ópticas en LED como ya es tradicional, las insignias de Nissan, las insignias X-Trail en toda la parte central del portón del baúl, por un lado tenemos la insignia e-Power que también hace referencia a la motorización y por el otro lado e-Force que hace referencia a la tracción integral inteligente que tiene esta nueva Nissan X-Trail El bumper está terminado al igual que la parte delantera, color carrocería, plástico negro mate e inserciones en tonos aluminio No hay salidas de escape visibles Hacia el interior los cambios también son sustanciales Vemos una renovación total en la parte de diseño interior Ahora integrando pantallas para el clúster de instrumentos de 10.8 pulgadas adaptable en la visualización y allí podemos mirar los flujos de la energía con todo el sistema e-Power Esto se dirige desde el volante cual tiene multifunción por medio de botones y está forrado en cuero La multimedia está dada por una pantalla de 12.3 pulgadas con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica acompañado de un sonido voce de 12 parlantes en el interior Hacia la consola central encontramos el selector de marchas y también el selector de los diferentes modos de manejo La ventilación es digital a dos zonas y tenemos salidas de ventilación para la segunda fila de asientos Las versiones de esta Excel que van a llegar a Colombia llegan para 7 ocupantes Es decir, tenemos 3 filas en el interior Es por eso que la segunda fila de asientos se puede ajustar en distancia y en reclinación También tenemos un techo panorámico a dos paneles y conectores USB hacia esta segunda fila de asientos Hay que decir la verdad, la tercera fila de asientos está enfocada para niños ya que el espacio es reducido Ahora bien, la zona de carga ofrece un espacio de casi 1300 litros con apertura eléctrica y sistema de manos libres En seguridad, esta Nissan X-Trail viene con todo el paquete Cumpliendo muy bien la filosofía de marca del Nissan Intelligent Mobility Venimos con 6 Airbags en el interior Además de eso, anclas Isofix, cinturones de 3 puntos para los 7 ocupantes Reposacabezas ajustables en altura también para los 7 ocupantes Frenos ABS, EVD, control de atracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente Y para las asistencias, venimos con todo el paquete completo Alerta de colisión frontal con freno autónomo, control crucero adaptativo Alerta y asistencia de permanencia de carril y sensor de punto ciego en los espejos También tenemos alerta de tráfico cruzado hacia la parte trasera Cámaras 360 grados, sensores 360 grados E hizo falta un asistente semi-autónomo para el parqueo Ahora hablemos de la parte más importante con esta nueva Nissan X-Trail para el modelo 2023 Y sí, es el sistema e-Power Es un sistema de movilidad eléctrica totalmente diferente, revolucionario Que no es un híbrido, tampoco es un eléctrico Pero algo que hay que destacar es que el motor eléctrico que tiene este vehículo Y no, no es uno, son dos motores ubicados uno en cada eje Son los que mueven las ruedas Y sí, esto se acompaña con un motor a combustión de 1.5 litros, 3 cilindros, turbo cargado Que funciona como generador de energía para la carga de la batería Tiene una batería de 1.8 kWh Ahora bien, este sistema e-Power produce 205 caballos y 330 Nm de torque desde las 0 revoluciones Y esto está acoplado a una transmisión automática de una sola marcha La tracción está dirigida a las cuatro ruedas por medio del sistema e-Force Este sistema e-Force únicamente se había instalado en la Nissan Ariya El vehículo 100% eléctrico enchufable de la marca a nivel mundial Ahora, esta nueva Nissan X-Trail también tiene esa tecnología Haciendo que cada rueda tenga independientemente tracción Por medio de un computador, todo es un sistema inteligente Para mejorar la tracción en terrenos destapados Todo esto también se dirige desde los diferentes modos de manejo que encontramos en el interior Desde el selector que está puesto sobre la consola central El conjunto de suspensión, sencillamente tenemos independiente tipo más persona en la parte de adelante Independiente y multilink en la parte trasera Con frenos de disco ventilados tanto adelante como atrás Y dirección electro asistida Ahora ustedes se preguntarán cómo se carga la batería Y si, este es un eléctrico no enchufable ¿Y cómo es un eléctrico no enchufable? Si, la batería se recarga por medio del motor a combustión Que funciona como generador de electricidad Y esto lo que hace es cargar la batería Y la batería manda toda esa energía a los dos motores eléctricos para mover el vehículo También esta batería se carga por medio de la regeneración Ante la desaceleración o el frenado Este vehículo tiene un sistema que se llama e-step o e-pedal Que es un manejo con un solo pedal Es decir que solo con el acelerador, aceleramos, levantamos y el carro se frena solo Es una de las grandes ventajas que tienen los vehículos eléctricos Y la regeneración, hay que decirlo, es bastante buena Y ya diciendo esto, la Nissan X-Trail ya está disponible en todos los concesionarios de la marca A nivel nacional en dos versiones Tenemos Advance, que es la versión de entrada De entrada porque vivimos con la misma motorización El mismo sistema e-Force y el mismo sistema e-Power Cambian temas de equipamiento Y la versión tope, que es la Exclusive La cual conocimos y les presentamos aquí en este video Que tuvimos la oportunidad de manejar en México en la planta de Aguascalientes Y bueno, esa fue la experiencia aquí en la planta de Aguascalientes de Nissan Con esta Nissan X-Trail e-Power Que ya estará disponible en Colombia Y bueno, todos los detalles se los traerá Vemos próximamente cuando ya sea la prueba de ruta como tal Que normalmente hacemos aquí en el carro colombiano Cualquier duda, comentario, sugerencia No ven en dejarlos aquí en la caja de los comentarios Y no siendo más, nos vemos en un próximo video Hasta la próxima